Un grupo de vecinos del balneario La Paloma mantiene algunas discrepancias con respecto a lo que es la realización de la obra de la ciclovía aquí en la zona de Anaconda. Carla Kruk se refirió a esta situación. Estamos un poco preocupados, es una movida bastante importante que está afectando una franja importante de la costa. En realidad la ciclovía es una buena noticia porque todos queremos tener una ciclovía porque no se asegura la seguridad de los que andamos en bicicleta, de los hijos. Pero bueno, el problema surge de dónde se ubicó la ciclovía, que está sobre la faja costera y todo lo que implica hacer la ciclovía, porque incluyó toda la remoción de la vegetación, incluye la consolidación del sedimento, la impermeabilización y además la construcción o la consolidación de estas salidas de agua, del agua que llega a aguas arriba, de las casas, de los hoteles, de dónde están los predios. Esa agua cuando llueve baja hacia la playa y con la profundización de las cañadas y la consolidación de las cañadas baja más velozmente y tiene dos principales consecuencias. Una es que sigue arrastrando la arena fuera de esta zona, de esta playa que ya está con poca arena y está muy húmeda y la otra razón es que esta agua trae consigo contaminación de aguas residuales. Trae aguas residuales con distintos organismos, microorganismos que son patógenos, que bueno, que llegan a la playa y quedan en el agua o en la arena. Entonces aumenta el riesgo de tener enfermedades asociadas a esos organismos. El reclamo principal es que la obra no se siga realizando donde se está realizando, sino en la vereda, en frente. Ahí está, sí, queremos la ciclovía, somos varios grupos, son varios grupos de vecinos y varios grupos que venimos trabajando también, investigando en el área y justamente la ciclovía, estamos a favor de la ciclovía, es algo que todos esperamos, pero bueno, lo ideal hubiese sido hacerlo de la vereda, en frente, quizás todavía es una posibilidad, no sobre la franja costera. ¿Ustedes cuentan con el asesoramiento de técnicos en la materia que han hablado un poco de lo que significa el impacto que puede llegar a generar esta obra? Ahí está, sí, nosotros en particular yo también trabajo en investigación, en todos los temas que tienen que ver con calidad de agua y con la costa en sí misma, y trabajamos en grupos multidisciplinarios donde tenemos aporte de investigadores que hace muchos años han investigado en lo que es la dinámica de la costa y la franja costera y que sustentan toda una serie también de legislación que protege esta franja, porque esta franja costera protege a la propia calle, a las propias viviendas que se mantengan en su lugar y también protege a la playa, a la arena de las playas y a la calidad de la playa en sí misma. Entonces es una zona que tenemos que proteger entre todos. ¿Qué respuesta han obtenido por parte de las autoridades ante estos planteos? Y bueno, las autoridades han respondido, ha habido varias reuniones, yo no he estado en ellas, han ido distintos grupos de vecinos que han participado, también hemos hablado de diferentes maneras. Anteriormente, el trabajo que hemos realizado hemos compartido con las autoridades, pero bueno, por ahora no hay una respuesta clara al respecto de que se pueda cambiar o hacer de otra manera. Eso creo que es una de las opciones que se está manejando, pero todavía no es una clara opción. Me parece que es importante participar, escuchar las distintas opciones y puntos de vista y ponerlos en común y elegir, digamos, una solución que sea buena para todas las partes, pero que es fundamental, la franja costera es fundamental para, no solo para la biodiversidad y para el cuidado de la playa, sino para las propias construcciones y en sí para la vida de la zona de La Paloma. Cuidar la franja costera es fundamental. El alcalde del municipio de La Paloma, Rubén González, se refirió a la postura del municipio. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con este grupo, ellos manifestaron algunas inquietudes, pero nosotros también dimos nuestras razones y quedamos en seguir haciendo un intercambio. La obra no, en un principio nosotros planteamos que no se iba a parar, porque bueno, no habían razones reales y aparte ya la obra estaba a mitad de camino. Hoy en día tenemos casi un 70% de la obra ejecutada y bueno, vamos a seguir. Hay un montón de razones por las cuales se decidió hacer del lado del mar ese tramo y bueno, nosotros a través de los técnicos de la Intendencia, la gente de ordenamiento territorial enviaron un informe, nos enviaron un informe hecho por ellos, dando las razones por las cuales se había decidido hacer la ciclovía en esa zona y nosotros, así como recibimos ese informe, se lo pasamos a esta gente vía mail a los efectos de dejar bien claro cuáles habían sido las razones por las cuales se había decidido hacer la ciclovía de esa manera y por ese lado. Bueno, el mayor planteo que realizan algunos vecinos tiene que ver con, digamos, dónde se realiza la obra, no es que estén en contra, sino es dónde se realiza la obra. ¿Quién tomó esa determinación? Sí, esa determinación la tomaron, ya te digo, los técnicos cuando nosotros el año pasado hicimos un relevamiento del lugar, inclusive se estuvo haciendo limpieza del lado de la playa para iniciar la ciclovía, porque la ciclovía está planteada a hacerla desde antes de las elecciones. O sea, la lista 9 que fue la que ganó las elecciones pasadas, una de las cosas que tenía en la plataforma era la ciclovía. Después, cuando empezamos el periodo, en el 2016, eso quedó planteado, que se iba a hacer la ciclovía, y en el 2017 empezamos a trabajar en el tema, o sea, no empezamos nosotros, empezaron los técnicos de la Intendencia a buscar las formas y de qué manera iba a ser. Ahí se hizo el año pasado, llamamos un agrimensor que marcó la línea de los terrenos particulares que están sobre la playa, y ahí nos quedaron en algunos lugares 8 metros, en algunos lugares 9 metros, otros 6, y bueno, los técnicos decidieron hacerlo de ese lado porque entendieron que era el lado donde menos se iba a afectar la visual y teniendo en cuenta los estacionamientos para la gente que va a la playa, porque si bien nosotros pensamos que mucha gente va a la playa caminando, la gran mayoría va en vehículo, algunos hacen 3 cuadras en auto para ir a la playa, y eso son cosas que no las vamos a cambiar de un día para otro, por ahí se ha planteado que habría que hacer una campaña de educación para que la gente vaya en bicicleta a la playa, es cierto, sí, pero eso va a llevar tiempo, tuvimos problemas con los estacionamientos de vehículos este año, y bueno, lo que se trata ahora justamente es de establecer la ciclovía del lado sur, y del lado noroeste hacer estacionamientos para los vehículos, otra de las cosas que yo quiero también hacer hincapié es que por el lado que esta gente quiere hacer la ciclovía, tenemos 35 entradas de vehículos más 5 bocacalles, o sea, una ciclovía pensada de ese lado no es nada práctica, al contrario, nos iba a traer muchísimos problemas, la gente que la utilice, por eso es que decidimos hacer los estacionamientos del otro lado, y la ciclovía del lado de la playa. ¿Esta obra se realiza con recursos municipales? Esta obra se realiza con recursos municipales y nacionales, porque está en el fondo incentivo a los municipios. Simplemente que bueno, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible la ciclovía, va a ser un paseo nuevo que vamos a tener en la parte de Anaconda, que sabemos que Botavara es una calle un poco angosta, que no deja espacio para el peatón y para el ciclista, y bueno, lo que estamos buscando con esto es justamente dar esa comodidad a la gente que usa las playas del sur.